Oh, que en ánimo, doreamo e tibieringai Oh, rea o que, la guerra ayer a inesiaque Oh, que en ánimo, doreamo e tibieringai Oh, rea o que, la guerra ayer a inesiaque Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Nago toa toa nao e toa Oh tu miyawa, kwego y karata moda vivo Oh rea mo siari, mona ko uño baine aku Oh tu miyawa, kwego y karata moda vivo Oh rea mo siari, mona ko uño baine aku Kwego y karata moda vivo Oh tu miyawa, 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 kwego y karata moda vivo Kwego y karata moda vivo Oh tu miyawa, kwego y karata pro Oh tu miyawa, kwego y karata moda vivo Jeho Faroko, nadie más les ayuní Oh, nagebega, mi lealía de agotó la mualla Jeho Faroko, nadie más les ayuní Oh, nagebega, mi lealía de agotó la mualla Jeho Faroko, nadie más les ayuní Jeho Faroko, nadie más les ayuní Oh, nagebega, mi lealía de agotó la mualla Jeho Faroko, nadie más les ayuní Oh, nagebega, mi lealía de agotó la mualla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!